Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla Ferran Prat. La ciencia cada vez nos dice más sobre la música, sobre sus beneficios para nuestra salud. Hay música, pero sí, hay también música mágica y seres que cantan en nombre de los ángeles. Hoy descubriremos la verdad sobre las músicas, las emociones, los sentimientos y la salud con Pachi Leiva. Pachi Leiva, muy buenos días amigo Pachi, ¿cómo estás? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días Fernández. ¿Qué tal? Es curioso Pachi, que a veces, y a mí que me gusta hablar de los orígenes de las cosas, ¿no? Cómo la gente llega a conocerse, si hay casualidades, hay causalidades. Y un día sí, podemos hablar, no es el tema que va a tocar, pero cómo se conocieron Ferran Prat y Pachi Leiva. Estas dos buenas personas con ganas de ayudar cada uno en su camino. Y Pachi, para los que lo conocéis, es una persona excepcional, es más que música lo que hace. Y por eso le pedí y aceptó que fuera una de las grandes conferencias en el próximo Congreso Sabiens, que celebramos el 6, 7 y 8 de octubre en la Sala de Actos del Hotel Rock Blanc. Conferencia Pachi, que has titulado Tu Libertad y Salud, ojo, poca broma, eh, Libertad y Salud a través de la música. ¡Qué maravilla! ¡Guau, Ferran! Nada, pues eso, se trata un poquito de explicar, bueno, intentaré explicar, que esto, ante todo pediré disculpas, porque es mi primera vez que hago una ponencia en live, que digo yo, ¿no? Porque es curioso, si me permites, Pachi, eres una persona que desde muy jovencito has estado arriba de los escenarios y comunicabas cantando. Eso es. Y esta vez vas a comunicar hablando. Claro, y eso es... ¿Hay diferencia? Sí, hay como un pánico. Yo creo que, mira, la similitud sería como volver a recordar la primera vez que subes a un escenario, subes a cantar y la primera vez recuerdo que, ¡guau!, era como, no sé, hasta la primera media hora no se te pasan los nervios, ¿no? Notas que estás ahí, que te gusta la sensación, te da morbo, ¿no? Te da, bueno, te da placer y a la vez lo estás pasando mal, ¿no? Es un conjunto de reacciones bioquímicas, ¿no? Sí, señor. Se volca al torrente sanguíneo tantos neurotransmisores que, claro, la primera vez es como, pues bueno, ¿no? Qué palabras, Ferran, me encantan. Es la primera novia, el primer día de conducir un coche, el primer día que aprendes a ir en bicicleta, siempre hay un primer día. Los estímulos que recibes, ¿no?, de esa sensación, creo que enseguida entiendes, o sea, es una sensación como contraria, porque por un lado ves que lo pasas mal, pero enseguida entiendes que con el tiempo te puede dar placer, ¿no? Que a base de repetir esa situación, tu organismo puede asimilar de alguna manera la parte negativa y a la vez puedes asimilar mucho mejor la parte positiva, ¿no? Cuando relajas una parte, permites que la positiva entre como, bueno, a caño abierto, a tumba abierta, ¿no? Y eso, pues bueno, esa parte de la libertad, de conseguir la libertad y la salud a través de la música, pues basaremos esa explicación en tus propias vivencias, ¿no? En que un músico, pues bueno, un día empieza a sentir que la música le llama, empieza a aficionarse a eso de cantar, eso desde que, bueno, tenía lo de cantar, desde que tenía igual cuatro o cinco añitos, ¿no? Vas haciendo, vas haciendo tus progresos y poco a poco te das cuenta, perfecto, poco a poco te das cuenta de que la música es como tu vía, la vía que tú quieres seguir, ¿no? Es una opción para poder, por lo que quieres vivir, ¿no? O sea, al principio pasas de ser un, o sea, llega a ser un hobby y pasa a ser un oficio, ¿no? Ese proceso es el que te hace sentir que, bueno, que si el señor o si el destino, llamáramos como quiera, ¿no?, cada uno, si sientes que tienes la potestad de poder hacer algo, un don, pues tienes que explotarlo, tienes que ir a por ello. Tú de dones entiendes. Has dicho una palabra muy potente, precisamente mi conferencia va sobre los dones, ¿no? Mira tú, no me he dado cuenta. Y Pachi, ¿en qué momento notas que hay como una fuerza que te impulsa a cantar? Pero no es un cantar por cantar, os lo aseguro. Quien ha escuchado Pachi Leiva, allí hay muchas cosas. Algunas yo creo que nos falta vocabulario para expresarlas. Pero sobre todo generas algo muy importante, unidad entre todas las personas que están escuchando. Y allí hay gente de derechas, de izquierdas, agnósticos, creyentes. Generas unidad. Y esto lo he observado en más de una ocasión. Eso es muy bueno. Y después generas, cuando tienes la unidad, un campo emocional. Generas un campo. Y aquí llevo muchos años en el medio de la comunicación, 30 aproximadamente, y me faltan estas palabras para decir lo que genera Pachi Leiva cuando genera esta unidad. Y es así, Pachi. Mira, Ferran, has dicho de momento algo que nunca me había parado a pensar. Por ejemplo, campo emocional. Es una manera muy certera de describir qué es lo que se genera. La sinergia que sucede entre la persona que actúa y el oyente. Se autoamplifican. Es decir, yo, por ejemplo, cuando hago un espectáculo me siento y empiezo el espectáculo. Últimamente suelo ir solo. Este año he decidido hacer una gira solo, una guitarra. Y he ido con una banda en dos conciertos puntuales. Pero el resto lo he hecho solo. Bien, cuando vas solo tienes ciertas ventajas y desventajas. Pero básicamente te implica conectarte con el público de una manera lo antes posible. O sea, el tiempo corre en tu contra. Y te das cuenta que la mejor, al principio, yo lo hacía, cogía la guitarra, empezaba a cantar, y tenía como prisa por llegar al final del concierto. Con los años vas aprendiendo que no, que es todo lo contrario. La primera media hora he asimilado que está perdida completamente. O sea, yo voy a tocar, sí, 30 minutos, pasan, ven, no pasa nada. ¿Para qué los utilizo? Empiezo a cantar y a observar a las personas. Y miro con quién puedo empatizar. Me gusta comunicarme. Me gusta tener contacto visual. Me encanta intentar imaginar qué está pensando, cómo recibe el mensaje que yo le doy. Y querer estar por la gente, tener la capacidad de estar atento a qué es lo que pasa mientras que tú actúas, ese es el mejor punto que yo creo que es la madurez artística. Es donde llegas a un punto, te sientas, te relajas, actúas, y a partir de la media hora notas que se ha generado ese pequeño campo emocional. Que vuelta tras vuelta se va automplificando. Hasta el punto donde les pides a alguien que hagan palmas y notas que... Venga, a ver esas palmas, ¿no? Y antes de acabar la frase ves que la gente está haciendo palmas. Venga, vamos a cantar esto, ¿no? Y para la canción dicen, mira, chicos, el estribillo hace esto, esto es un rollo. Bien, si no cantas conmigo, ya sé que no te saben las canciones. De acuerdo, no has hecho los deberes. No te voy a echar de clase. Pero a cambio de que te quedes, me encantaría que probabas de cantar esto. Al principio todo el mundo es súper reacio, pero cuando se dan cuenta que solamente se trata de relajarse, y si te quieres divertir, o sea, tu actitud, tu parte, tienes que ponerla. Yo te pongo la mía, ¿no? Pero al final yo creo que a mí me pagan solamente por escucharte, no por cantarte. Porque disfruto viendo cómo la gente se une para cantar una canción. Me encanta empezar una canción conocida y callarme y escuchar. Quizá eso, Ferran, te parecerá raro, pero es lo que más me llena de mi trabajo, más que cantar. Yo hace no mucho tiempo me preguntaba a una persona, y por sus estudios, sus conocimientos, pues es una persona del campo científico avanzado, y me decía un, Ferran, ¿pero tú crees en los ángeles? Porque siempre hablas de los ángeles aquí, ángeles allá. Y dice, yo no he visto jamás ninguno. Digo, es que los ángeles no tienen alas, no tienen coronitas de flores, ni van con arpa. Los ángeles están, deciden por contrato divino venir a la Tierra a ayudar, y muchas personas se pierden prácticamente toda su vida teniéndolos al lado y no sabiendo disfrutar de esa buena vibración que emiten y esa ayuda. Y yo os invito a todas las personas que me escucháis hoy aquí, entrevistando al gran Pachi Leiva, cómo existen los ángeles. Y lo veréis en el congreso. Pachi no tiene alas, pero nota su alatear. Pachi no lleva flores, pero notas un perfume especial que emana a él. Pachi no lleva arpa, pero sí lleva guitarra. Qué fuerte. Y es así, Pachi. Y es así. Y generas un campo, una emoción. Y después has dicho una cosa muy buena, relajarse en una sociedad de estrés. Cuántas cardiopatías hay derivadas del estrés. Cuántos problemas mentales hay derivados del estrés. Si uno se relaja, qué mejor manera que de la música, ¿no? Y me viene a la cabeza cuando aquella persona que a veces está triste, se pone un tema triste. Todos tenemos un tema para activarnos. Para activarnos, otro para relajarnos, otro para incluso entristecernos. Y claro, la música te genera esto. Paz, bienestar, emoción. Y después, si tú te sientes libre, claro, estás llegando a cotas inimaginables de bienestar absoluto. Y tu música, Pachi, genera, por sí lo has titulado tu conferencia, es verdad, libertad. Y si tienes libertad, tienes salud. Sí, sentirse, subir al escenario, sentirse libre, Ferran. Yo a veces me quejo de decir, hosti, pues no tienes una compañía discográfica detrás. No tienes un manager detrás conocido que te mueva. No. Yo, en mi caso, desde que me dedico a la música, pues soy un artista autoproducido. Bueno, menos guiso y menos homo, como Juan Pablo. Pero sí que veo que tengo una libertad de hacer lo que quiero en cada momento. Y como tengo eso, pienso, bueno, ¿dinero tengo? No. Tengo una libertad de poder hacer lo que me gusta y cuando me gusta. No eres esclavo del sistema. Porque cuando el dinero dice, si llega, llega, y si no llega, no pasa nada, ya eres libre, ya sales de esta matrix. Sí, estás ahí porque quieres. O sea, de alguna manera, en el momento que has dejado de decir, oye, mira, voy a dedicarme a hacer esto, ¿no? Voy a intentar sobrevivir un tiempo haciendo lo que me gusta. Sería como tomarse un año sabático haciendo lo que te gusta, ¿no? Cuando te subes a un escenario y ves que puedes conseguir esa conexión, yo en ese momento me siento libre. Siento que no tengo hipoteca, que no me duele la rodilla, que no me duele la cabeza, que no me duele nada, ¿no? Subo, miro, observo y a partir de la media hora sonrío. ¿Sonrío cómo? Bueno, siendo sincero, haciendo aquello que me gusta hacer e intentando comunicar que si quieres, pues mira, yo te dejo una puerta abierta, este es mi mundo, y si te apetece entrar en él, por favor, es el primero, ¿no? Cuando, en algunas situaciones también me he encontrado, Ferran, que he sido yo el que he tenido que abrir la puerta del mundo del oponente, ¿no? Del que tienes enfrente. ¿Qué pasa? Llegas a un lugar y no siempre, lo ideal sería abrir tu puerta y que la gente entrara, ¿no? Si alguien no te conoce, la gente te encuentra. Y entonces todo cambia. O sea, no es lo mismo que alguien abone la entrada de un teatro para venir a verte, que alguien vaya a hacer una copa, a tomar una copa en un lugar y te encuentre, y encuentre a un músico cantando, explicándote su rollo, ¿no? Ese tipo de escenario que es muy distinto al anterior hace que un artista se tenga que adaptar, o sea, un habitante que tiene que tener capacidad de adaptarse en cada momento donde va, ¿no? Yo no me dedico a hacer siempre el mismo espectáculo y la gente que lo escuche, no. Donde voy me adapto a lo que haya, ¿no? Eso tiene una parte mala que es no pensar en grande, ¿no? Piensas en pequeño. Pero tiene una parte buena que te obliga a estar en continuo contacto, en continua observación. Te sientes libre, pero a la vez te sientes conectado con el público. Y entre otras cosas, la parte de la salud, del título, de tu libertad de la salud a través de la música, pues la parte de la salud sí que he observado, Ferran, como por ejemplo la gente viene a un concierto, con ciertas caras y cierta actitud. Tocas, cantas, haces un concierto. Y al final del concierto, en resumidas cuentas, ves a la gente sonreír, la ves aplaudir. Ves que se esperan igual durante media hora que estás soltando en el rollo a alguien o a alguien te lo suelta a ti, que estás firmando CDs, ¿no? Y alguien se ha esperado casi una hora solamente para decirte, hey, chaval, me ha encantado, me ha llegado hasta el alma. O que he compartido un CD, no eres de mi estilo, pero me ha encantado tu actuación, ¿no? Ahí sí que te das cuenta que, bueno, que pasan cosas, que suceden, que tú cantas y que en directo, cuando acaba un concierto de una manera gratuita, la gente viene a pronunciarse. Y en esa parte interviene la parte de la salud, esa parte que tú dices en la que tú quizá puedes utilizar la luz o, bueno, describirla a tu manera, que al final cada uno tenemos nuestras palabras para definir, ¿no? Hay alguien que le dicen que es divino y hay alguien que dice endorfina, o justificado de una manera física. Química, o hay gente, pues, que divina, ¿no? De, mira, esta persona, pues, puede ser que tenga, que sea, que... No sé, yo no me he conocido nada especial, más que haciendo lo que me gusta, tengo la suerte de conocer a personas como tú, ¿no? En tu vida, o sea, tienes la suerte de cruzarte con personas y personas que ves que al cruzarte te emocionas. Fíjate, no sé, esto que siempre hemos hablado, ¿no? Que a veces te cruzas con alguien, vosotros no lo sabéis a los oyentes, pero lo voy a explicar. Con Ferran siempre nos vemos y sucede una curiosa reacción, que es los dos nos emocionamos. Empezamos a hablar y como hay un minuto ahí que los ojos, no sé, se... Sí, se liberan. Se emocionan, se liberan. Caen lágrimas. Y estas lágrimas, ¿qué distantes son, Pachi, de la lágrima de cortar una cebolla? O de la lágrima cuando entras, por ejemplo, en un parking que está lleno de polvo y los ojos se defienden humedificándolos. Sino son lágrimas que liberan neurotransmisores. Y allí hay la de adenocorticotropina, cloromangares, etcétera, etcétera, estos nombres que les ponen. Y dices, yo no sé qué pasa y se genera el campo, pero eres tú, Pachi, porque... Y un día en una actuación tuya, pues lo típico, ¿no? Yo estaba al fondo de todo y mi sorpresa dices, Ferran, ¿se oye bien ahí al fondo? Y ya me quedé así. Digo, sí, sí, perfecto. Y empezaste tu actuación, que es más que actuación, es mensaje, es emoción. Y me fui detrás a ver, porque notaba que estaba... Al estar al final no veía las caras del público y notaba que algo les estaba sucediendo y muy positivo. Y me fui detrás del escenario, no sé si recuerdas, pero me fui detrás, quise ver las caras de tu mensaje a través de tu voz y tu música. Aquellas personas emitían fotones de luz y la cara es el espejo del alma. Aquella cara de felicidad, de sorpresa, de perplejidad, de decir, ¡cómo mola este cantante! Qué bueno. No, es verdad, o sea, nos podemos equivocar en la vida, pero mentir en Sabiens jamás. No. Y es así. Ferran, mira, es cierto que es un punto de vista súper agradecido. Es un punto de vista que a veces el espectador no tiene la ocasión de poder disfrutar de ese punto de vista, ¿no? Y como artistas a veces hay una parte nuestra que a mí me encanta cuando puedo, visito un backstage y me encanta ponerme en el fondo del escenario y ver lo que sucede desde atrás siempre, ¿no? Porque ves el músico cómo reacciona, cómo hace su labor, ¿no? Y ves el público cómo la recibe. Sí, perdón. Cuando la gente, cuando actúas y se pone detrás tuyo y tiene la suerte de ver eso que viste, ¿no? Puede ser capaz de ver el mensaje cómo se emite y el receptor cómo lo recibe, ¿no? Cuando eso sucede, ¡guau! No sé, eso es lo que te hace sudar. Lo que te hace sentirte vivo, sí, señor. Ese sudor, por ejemplo, cuando acabas de... Yo suelo transpirar un montón. La gente que te dice, ¡guau! No, no, cámbiate. Digo, no, 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 déjame durante un momento disfrutar de lo que es el fruto de mi trabajo, ¿no? Que en el fondo hay una energía, aquí hay unos nervios, aquí hay una preparación, hay unos ensayos, hay una vida detrás, ¿no? Que estás explicando en cada mensaje que canta y todo eso lo recolectas en ese sudor, ¿no? O sea, el dinero es un medio para poder comer, para poder vivir, ¿no? Y en este caso tienes la suerte de hacer algo que es una pasión, es una vocación, es algo que, guau, es que no sé cómo decirle, pero creo que lo pagaría yo por cantar. ¿Cuándo nace Pachi como músico? ¿O algo ya se movía adentro? Yo creo que, mira, desde que tengo uso de razón, Ferran, yo recuerdo de pequeñito cantar lo que escuchaban mis padres, era como un mono de repetición. Notaba que sentía cierto placer cuando cantaba. Era un... Dicen que el que canta es un mal espanta, ¿no? Yo en aquel momento creo que de pequeño mal tendría poco, pero me encantaba la sensación de sentir que afinas, que recuerdas una letra, que la puedes recordar. Es un ejercicio de memoria muy potente. Enorme, sí, señor. Yo a veces admiro a los cantantes, ojo, la de partituras. Yo que siempre he sido un devoto de Elvis Presley, como en aquellos tiempos que no había tecnología, que recordaba tanta letra y de tanta canción. Tiene que leer, sí, señor. Yo en mi caso me ayudé un poquito, mis padres eran feriantes, eran chorreros, y hacíamos churros por las ferias. Ya nos entra hambre. Y yo nací en ese entorno. Estudiábamos, teníamos nuestra cultura, y el fin de semana pues hacíamos churros, como otros hacen, pues van al polio deportivo a jugar, pero íbamos a hacer churros. Allí musicalmente había mucha mezcla de muchísimos estilos, de orquestas, de radios, de DJs, de todo un poco, ¿no? Y a mí la parte esa musical, bueno, por defecto, enseguida emulaba una canción, tenía la capacidad de poderla emular. Ahí empecé, una señorita me escuchó cantar y me hizo salir en directo en un lugar. Llamó al churrero, oye, mira, el churrero pequeño, ¿puedes salir a cantar? ¡Qué bueno! Una canción de Sergio Dalma, me acuerdo, que era un hit de Sergio Dalma, de la época, y le dije, oye, ¿puedes salir a cantar esto? ¡Wow! Y me puse súper rojo, nervioso. ¿Eres humano? Sí, pero no dije que no. Cuando vi que no tenía escapatoria... Humano y valiente, claro que sí. Si no dije que no, Ferran, porque aprendí, de jovencito aprendí, que era mucho mejor decir que sí, que decir que no, porque el miedo pasa antes. O sea, para malo, para bueno, si dices que sí, cuanto antes comas eso, antes lo dijeras, y antes pasas ese proceso, ¿no? Entonces eso, no, mira esto, no, no, venga, vamos a probarlo, o sea, actitud, venga, vamos a ir, me subí arriba. Allí te ganaste tu primera libertad ya conscientemente, supongo. Sí, de verdad, o sea, cogí mi delantal, me subí ahí arriba, y la gente se reía, porque estaba súper serio, así mirando todo el mundo, flipando con el punto de vista. ¿Cuántos añitos tenías? Uy, pues eran 13 años igual, 12, 13 años, no sabían más. Prácticamente, no sé, adolescente no, ya casi pre-adolescente incluso. Sí, pero yo es que en las ferias he trabajado desde que eras, bueno, desde que naces, naces allí, naces trabajando. Y es una manera, bueno, pues subo arriba en el escenario, alucino con lo que estoy mirando, veo un montón de cabezas de gente, igual había, no sé, 400, 500 personas, ¿no? Bueno, me quedé así como acojonado, y subo mi delantal, y la gente se ría con el gesto, porque pensaba, claro, y piensa, esto no quedará muy bien. Y supongo que esa parte espontánea, así, de, bueno, de sí, pero no, pues subo y lo hago. Canté y al bajar, guau, tenías que ver la gente como aplaudía. El chico enseguida, pues dijo, jolín, el chorreo nos va a quitar el trabajo, y ahora venga, no sea para tanto. Y al bajar, pues la gente te daba un beso, un abrazo, te tocaba, eh, chaval, de puta madre, muy bien. Bueno, celebraban tu manera de cantar. Y en ese momento me di cuenta que me, bueno, que lo que había pasado, que era un poco como una locura, pero que me apetecía volver a sentirlo. Es aquello que se llama la llamada interior, que ya te impulsa a hacer lo que crees que debes hacer. Es eso, Ferrar. Es la llamada, ¿no? No es más que lo que, o sea, esa llamada que es hacer algo y sentir que eso te gusta de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? O sea, ¿qué es lo que me gusta a veces? No lo sé, ¿no? Lo que no me gusta lo tengo claro, ¿no? Pero cuando algo te gusta de una manera radical, lo sabes, sabes que no sabes por qué, pero te gusta, sin pensar. Luego ya empiezas a pensar, a ver, ¿qué me gusta de lo que hago, no? Pues me gustan esas caras, me gusta complacer, me gusta facilitar, como persona eres facilitadora, y entonces, no sé, te gusta complacer a la ajeno. Al final, no deja de ser eso, Ferrar. Será una conferencia, sin lugar a dudas, Pachi, emocionante, genial, apasionada, y que todos aprenderemos mucho de ti, todos aprenderemos mucho. No, yo creo que vengo yo a aprender de vosotros, Ferrar. Yo, si alguien tiene una cámara de estas que capta el infrarrojo, que traiga, que verá que de Pachi, del cuerpo orgánico de Pachi, se emana una luz, que solo dispositivos hoy día tecnológicos puede captar, y lo dejo ahí. Pachi Leiva, amigo, hermano, campeón, un placer, un honor tenerte hoy aquí en el programa Sabiens, y que tu conferencia, como todas las del congreso, sirvan para ayudar a las personas en el día a día, en el presente. No vamos al pasado, no queremos ir al futuro, queremos que la gente viva el presente. Mucho mejor, seguro. Y dentro de la actuación de Pachi Leiva, de su conferencia, habrá una sorpresa. Amigos y amigas, preparaos, porque vuestras manos van a arder. No os lo perdáis, por favor. Ha estado ahí con nosotros, dándole el apoyo que os necesitamos más que nunca, y a tope. Pachi Leiva, muchísimas gracias, repito. A ti, Fernan, un abrazo.